Es decir, los liberales tienen usted poca vergüenza. Está diciendo que la gente que puede recibir una ayuda por el pago de una hipoteca, que estamos hablando de la garantía de un derecho fundamental constitucional, que es la vivienda, primer olvido que tienen ustedes los liberales, que por cobrar una subvención después, si el mercado baja, la tiene que devolver. Y los 60.000 millones de euros de la banca, ¿usted les va a pedir algún momento que lo devuelvan? Es fundamental y prioritario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Oiga, que eso lo hemos pagado con dinero público todos, ¿eh? Después de que estuvieron especulando a finales de los 90, a principios de los 2000, vulnerando el derecho a la vivienda, desahuciando a la gente, les pagamos 60.000 millones de euros, no lo devuelven y usted no les dice nada. ¿Cuánto nos va a costar este levantamiento de la enseñanza? Pues solo se ha recuperado hasta ahora apenas 5.000 millones de los 76.000 que hemos mencionado antes. Y la previsión es que de la venta de entidades bancarias rescatadas se recuperen unos 15.000 millones. Y a una persona que le puedan dar, que le puedan dar, que no se la van a dar, una ayuda, luego que la tiene que devolver. Hombre, la balanza, ustedes la tienen un poco desequilibrada, ¿eh? Es decir, para mí los bancos, Mercadona, las grandes empresas energéticas, por cierto, privatizadas, muchas de ellas, como algunos bancos, para usted, están siempre entre bambalinas de los problemas económicos de este país, pero, ojo, como reciba una subvención una persona necesitada, ojo que la tiene que devolver. Se les ve un poco el plumero de qué intereses y qué privilegios defienden ustedes. Aviso, las siguientes cifras pueden herir su sensibilidad. El dinero que se ha perdido tras el rescate bancario asciende a la cantidad de 10 billones de pesetas. Lo que promete el gobierno del Partido Popular lo cumple. Que no cueste un euro al contribuyente. Que sea una reforma que aprovechando la ayuda financiera obtenida de la Unión Europea pueda, y a lo largo del proceso establecen entidades para ellos, solventarse sin costes para el contribuyente.